¡Qué rubio te ves! ¡Qué sexy eres! ¡Mira, gringo! ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sexy eres! ¡Mira, gringo! ¡No me puedo controlar! ¡No me puedo controlar! ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sexy eres! ¡Mira, gringo! ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sexy eres! ¡Mira, gringo! ¡No me puedo controlar! 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 ¡Mira, gringo! ¡No me puedo controlar! ¡Mira, gringo! ¡Mira, gringo! ¡Mira, gringo! ¡Mira, gringo! ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sexy eres! ¡Mira, gringo! ¡Qué rubio te ves! ¡Qué sexy eres! ¡Mira, gringo! No me puedo controlar No me puedo controlar No me puedo controlar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!